Ahora, pase por favor la pareja number two, que son los gitanos. Los gitanos. Ok, vaya, ellos son los gitanos. Música. Maestro. 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 Por eso tiene el acento gitano. Música. Maestro. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos a comenzar con el juez chiquito. Por favor juez chiquito. ¿Qué le pareció a usted? ¿Quién? El diablo. ¿Pura gallina? ¿Pura gallina? ¿El diablo o la ley? Los dos. Los dos. Los dos. 10. 10. 10. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Melisa. Melisa. ¿No bailan los hombres. No bailan los hombres? No bailan los hombres. Son las mujeres. Es que la mujer es la que... Es que esa era combinación de flamenco creo yo con árabe, va? Es como flamenco con árabe. porque esa es española la canción esa era flamenco más que todo, pero si llevaba su toquecito de árabe lástima que ella no puso de su parte tal vez si pero el diablo se robó el show los pasos que hacía solo los aprendiste ya de gitanesco es que a Nayeli le faltó un poco ok si hubiera puesto otra cosa hubiera sido vaya un ocho ocho, ok vaya por un momento pensé yo que la Nayeli un milagro había sucedido pero luego llega la actriz de realidad vaya que dice usted Jocelyn ajá que la Nayeli la arruinó porque no hacía movimientos jaupeate de mí acá me echale la culpa pero tenías que echarle ganas con que lo hizo su abuela va usted pues sí imagínese con que lo hizo su abuela que tiene 55 años y está más para allá que para acá porque son bailes diferentes la música obviamente va a ser diferente es que ella quería reggaeton sucio eso es lo que quería ella ya con eso queda feliz vaya ajá entonces me pareció bien como bailar el diablo chistoso la Nayeli estaba poniendo de tu parte pero al inicio iniciaste bien pero ya después ya no este el diablo era bien gracioso con este para ella que estaba tocando el rock and roll con el paso de gallina que dijo el medito gracias jitanés 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 digo gracias el vestuario hicieron lo posible porque no comieron nada ajá hicieron el interno combinación guitarra con otra guitarra jajajajaja combinación con la guitarra faldación ah faldación ok guitarra y yo solamente ya solamente vaya que nota o que calificación le da a usted a esta segunda pareja no si quiero ganar nueve gracias vaya nueve ajá vamos a ver pop que dice usted pop ok lo primero es que el diablo quería hacer esto cómico lo hizo lo logró gracias pero Nayeli lo hizo lo quiso hacer profesional es que no sabía cómo era la canción es que nosotros como guitarra nosotros decimos nosotros decimos hacerlo de dos partes entonces nosotros lo hicimos de dos partes para ver si ganamos de un lado o de otro lo que dice de que él lo hizo cómico y la Nayeli su parte era profesional para ver si al diablo le salía cómico ustedes se iban a reír y si le salía la Nayeli profesional ustedes se iban a sorprender eso para mí ok por nada eso para mí no es excusa ok dice que para él no es excusa eso muchas gracias nos excusa ya que la competencia se califica los dos juntos exacto muchas gracias ya no vuelvo a poner el poquito de hígado ya no vuelvo a leer el Nayeli no la luna me dijo ajá vaya por su parte el diablo lo hizo bien lo hizo cómico y lo hizo bien el Nayeli lo hizo profesional y lo hizo bien pero la descoordinación ya que pues uno estaba haciendo una cosa y el otro otro y se va a morir no ni a eso le ayudan a Nayeli ni a rezar ay no salí esperate vos dice que gitano es falso dice que todo lo que está diciendo es falso Nayeli es que es gitano falso ay no falso ok yo soy jang sparro yo soy jang sparro yo soy jang sparro dice que él es jang sparro dice que él es chaparro ah chaparro jajaja él es mi hermano el chaparro con todo eso dicho probablemente se llevaría en el ocho el ocho muchas gracias por lo que tanto has luchado diablo ay Camilo gracias mi amigo vaya